La vida es una lucha constante Que un amigo vale más que muchas otras cosas Me enseñaste que hasta en los peores momentos hay una solución Me enseñaste a luchar, a crecer, a creer, a reír, a soñar y a llorar Me enseñaste que los malos no son tan malos Me enseñaste que un deseo puede hacerse realidad Me enseñaste que el mundo es un lugar para ser amigos Que un corazón noble con alma de guerrero puede vencerlo todo Me enseñaste a que el miedo no me detenga Que las dificultades no me opaquen Me enseñaste que aunque haya personas que me quieran detener Nada podrá contra mí Me enseñaste el valor de un sacrificio El valor de una amistad Me enseñaste que todos tenemos un poder interior Solo hay que dejarlo salir Me enseñaste a hacerme más fuerte cada día A siempre llevar una sonrisa Me enseñaste a ser noble A ser valiente A confiar en mí También a nunca bajar los brazos Y que la fe puede mover el mundo Que el amor puede darme esperanza Que la felicidad es para todos Que no hay cosas invencibles Que el horizonte es mi destino Y que el valor siempre estará en mí Simplemente gracias Dragon Ball Gracias por ver el video